Y ahora, los clásicos en la historia. Junio 18, en 1942, nace James Paul McCartney, quien ganó fama mundial como integrante de The Beatles, The Wings y como solista. McCartney figura en el libro Guinness de los Récords como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular. En 1948, Columbia Records presenta el nuevo formato de disco de audio, el Long Play o LP de 12 pulgadas que giraba a 33 revoluciones por minuto, mientras que los ensillos de 7 pulgadas lo hacían a 45 revoluciones por minuto. Décadas más adelante, en 1963, nace Dizzy Reed, tecladista de Guns N' Roses y Velvet Revolver. Para 1967, durante el Monterey Pop Festival en California, se lleva a cabo la primera actuación de The Jimi Hendrix Experience en Estados Unidos, donde Hendrix quema su guitarra en el escenario ante más de 200.000 personas. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM